Y cuando al trabajar Cualquier placer es un placer Se hace sin pensar Se entona una canción Y es un gozar El trabajar a ritmo de un buen son Si el cuarto hay que barrer Escoba hay que tener Y sin sentir bailando Vas barriendo el ritmo Y algo más No, 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 con agua Con la lengua no se lavan Y el tiempo pronto pasará Silbando al trabajar No, no, no Cuidadito con esconder ahí la basura Solo con esconderse Solo con esconderse Lo que puedan hacer Desde el número show Lo que pueda hacer Con esconderse Gracias.